Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, desde Microsoft ya tenemos una ofensiva a todos esos movimientos que está teniendo la competencia respecto a sus diferentes anuncios, ya sean de títulos, ya sea incluso de los dos modelos de la consola por supuesto. Estoy hablando de PS5 y en este caso han querido sacar pecho con Xbox Series y sus maravillosas tecnologías que no debemos pasar por alto. Los amigos de Redmond se han centrado en profundizar un poco más en Smart Delivery, ya sabéis esa magia de la retrocompatibilidad que nos va a permitir tener esa especie de remaster gratuitos, pero también han querido hablar de la arquitectura Velocity y de las bondades de su SSD. Todo esto como contraataque para mostrar las virtudes e insisto de lo que va a ser la consola más potente. Siguiendo en esta línea tenemos nuevos detalles de Grownet, el que es el próximo exclusivo del ecosistema Xbox, ya sabéis, desarrollado por Obsidian y también tenemos un anuncio, cuanto menos un poco extrovertido, estoy hablando de Kingdom Hearts Melody of Memory. Así que si os parece, vamos a meternos en materia dentro vídeo. Y empezamos con Grownet, y es que en el blog de Sila Sofil, Social Media Manager en Obsidian, ha explicado los conceptos básicos del videojuego. Se trata de un juego para hasta 4 jugadores donde deberán cooperar para explorar, construir y sobrevivir a los peligros del jardín donde están atrapados los protagonistas, miniaturizados hasta el punto de que las hormigas y las mariquitas se presentan como animales enormes. Los protagonistas ya predefinidos son Max, Willow, Pete y Hobbs. Cuando se vaya avanzando en el juego, descubrirán por qué han sido encogidos y por qué están atrapados en ese jardín gigantesco donde un charco parece un lago insalvable. Conforme vayas explorando, descubrirás todos los misterios del jardín. Mientras explora, los jugadores pueden colocar distintos marcadores con colores e iconos distintos para identificar áreas de interés. Los menús del videojuego mostrarán los objetos como paredes, techos y escaleras que se pueden construir, así como los materiales necesarios. Así, habrá que colaborar en la construcción, un jugador puede ir llevando las hojas y los tallos a los demás, por ejemplo. En el escenario también habrán disponibles analizadores donde se pueden colocar los nuevos materiales que encontraremos para conocer qué podemos fabricar con ellos. Esta información se comparte con el resto de jugadores. Algunos de sus objetos se pueden fabricar en cualquier lugar, pero para los más complejos hará falta crear una mesa de trabajo. Recordar, sobre todo estamos ante una propuesta diferente de Obsidian, ¿no? Acostumbrados sobre todo a brillar en el rol, como hemos visto en el pasado, ya no sólo con Pillars of Eternity, sino recientemente con The Other Worlds, ¿no? Si nos fuéramos más para atrás podríamos entrar en Fallout, The New Vegas, etcétera. Pero aquí nos traen una propuesta cooperativa, centrada un poco en el aspecto artístico y sobre todo en esto, ¿no? Un mundo en el cual nosotros nos hemos reducido y tenemos que afrontar ese tipo, vamos a decirlo, de retos en los cuales puede ser simplemente enfrentarse a insectos o tener que construir para sobrevivir. A mí me parece un concepto interesante, sobre todo teniendo en cuenta, y lo sabemos, y en este canal lo he hablado por Active y por Pasiva, ¿no? Desde Microsoft quieren darnos variedad y sobre todo esta variedad que encaje perfectamente con el Xbox Game Pass. En esta línea y en esta dirección, Grownet, siendo un proyecto de Obsidian, se encarna perfectamente en esta estrategia. Mi pregunta, ¿se podrá disfrutar de esta aventura bien en single player, partiendo de la base de que, bueno, para echarse unas óricas, el concepto puede estar interesante, habrá que dar una oportunidad al futuro exclusivo del ecosistema Xbox, por supuesto, a Grownet. Tuvimos una sorpresa en el día de ayer, y es que tras filtrarse el logo de un nuevo videojuego de Kingdom Hearts, Square Enix no ha esperado más para anunciar Kingdom Hearts Melody of Memory. Una nueva aventura dentro de la saga que llegará a PS4, Xbox One y Nintendo Switch este mismo año. Pero ojo, no se trata de una entrega al uso, sino de una aventura basada en el ritmo. Sino de una aventura basada en el ritmo. Y es que, Melody of Memory, los jugadores tomarán el control de Sora, Donald y Goofy y compañía, mientras avanzan por una pista musical al ritmo de los temas de la saga. Todo ello por los distintos mundos de Kingdom Hearts, con sus correspondientes personajes, sus sin corazón propios e incluso combates contra jefes y enemigos al ritmo de la música. Según explica Square Enix en la página oficial del videojuego, Kingdom Hearts Melody of Memory contará con más de 140 canciones disponibles entre los temas de la saga de Kingdom Hearts y las composiciones propias de Disney. Asimismo, diversos personajes de Disney se unirán a los jugadores durante las canciones. Sin embargo, lo más llamativo de todo es que algunas de las escenas del trailer parecen conectar con Kingdom Hearts 3 Remind. Así que es posible que Tetsuya Nomura y su equipo continúen la historia de la saga con esta entrega. Todavía se desconoce la fecha de lanzamiento exacta de Melody of Memory. Aquí podemos volver a tener polémica, ¿no? Si es que si Kingdom Hearts ya de por sí ha sido una saga súper compleja a nivel de narrativa donde había videojuegos que iban a caballo entre portátiles, entre consolas de sobremesa, incluso algunos paramóviles, todos ellos conectaban la narrativa de una manera precisa y compleja. En este caso, si ya dentro de lo que es el propio videojuego ya nos colocas una expansión donde va a tener cierta importancia respecto, vuelvo a repetirlo, a esta compleja narrativa, si encima ahora me colocas un videojuego musical donde no está confirmado, quiero dejarlo claro, pero da la sensación de que sí y conociendo a Nomura y conociendo a los amigos de Kingdom Hearts, podríamos medio creernos o por lo menos parece fácil de creer que vamos a volver a repetir esta situación en la cual la narrativa se sigue bifurcando entre diferentes entregas y algunas de ellas, vuelvo a repetirlo, nada tienen que ver con lo que es la trama de sobremesa, que debería ser una y luego los spin-offs deberían complementar si no lo que está sucediendo, que es prácticamente continuar la saga. En este caso ahora con Kingdom Hearts 3 tenían una oportunidad maravillosa de empezar a normalizar las cosas y pasar del 3 al 4 y del 4 al 5 y todas estas cosas que evidentemente deberían suceder con toda saga por aquello de facilitar la vida a los diferentes usuarios. Dicho esto, tenemos nuevo videojuego, un videojuego de ritmos musicales que igual está interesante, pero es un spin-off un poco extraño y que ha traído esta polémica. Seguimos para bingo y es que Microsoft sobre todo ha querido sacar pecho con el Smart Delivery, que encima nos han confirmado que estará disponible en el Xbox Game Pass. Como ya sabréis, una de las principales novedades que llegará a Xbox Series X será esta tecnología, que estará disponible para todos los desarrolladores y permitirá a los jugadores disfrutar de la mejor versión que los videojuegos tengan, en todas las generaciones. Y esto incluye que todos los juegos del Xbox Game Pass estén optimizados para Xbox Series X y contarán con este añadido. Pero no serán los únicos porque Smart Delivery también estará en los videojuegos cuyos desarrolladores accedan a usar esta tecnología. ¿Qué significa Smart Delivery para vosotros? Pues significa que cuando compréis la versión de Xbox One de un juego que tenga soporte de esta tecnología, tendréis la mejor versión del juego en Xbox One como siempre. Pero además, si decidís dar el salto a la siguiente generación de Xbox Series X, ofreceremos automáticamente la versión del juego en Xbox Series X sin ningún coste alguno. No necesitaréis hacer nada más ni escoger qué versión del juego descargaros, nosotros nos encargamos de ello. Y no solo los juegos digitales ofrecerán este soporte, sino también los discos físicos de videojuegos de Xbox One, en el caso de que el desarrollador decida implementarlo. Estamos felices de confirmar que Smart Delivery también estará en los videojuegos de Xbox Game Pass al margen de nuestros títulos de Xbox Game Studios. Todo esto dependerá de que cada desarrollador decida cómo aprovechar Smart Delivery. Todo esto lo han dicho en el comunicado oficial. Seguimos con más información interesante respecto a la tecnología de Xbox Series X y es que en una entrevista a Game Ball, Marcin Mahat, desarrollador jefe de Commander 85, videojuego que se encuentra actualmente en desarrollo, dio su opinión acerca de lo que supondrá Velocity Architecture y la SSD de Xbox Series X. Aunque aclaró que todavía no disponía de kit de desarrollo de ninguna de las dos nuevas máquinas, pero sí información de primera mano. Cuando se le preguntó sobre Velocity y cómo facilitaría el desarrollo, dijo, Xbox ha dicho que esta tecnología desbloqueará nuevas capacidades nunca antes vistas en el desarrollo de juegos para la consola. Soy consciente de que esto es una jerga de marketing, pero honestamente estoy emocionado de ver Velocity Architecture en acción, junto con una SSD rápida. Realmente puede marcar la diferencia. Soy un fan de Xbox a largo plazo y tengo un montón de juegos para esta consola, así que desde un punto de vista de jugador, la política de juego cruzado es siempre una gran noticia. Obviamente, cuando se juegan a juegos de generaciones anteriores, la ventaja de potencia de Xbox Series X, puedo jugar a mis juegos favoritos. Dicho esto, sacar pecho y sobre todo recordar el Velocity, que es una arquitectura que permitirá aumentar considerablemente lo que es la velocidad de la SSD. Pinta bien y yo me alegro que Microsoft esté compartiendo diferentes detalles para apostar también muy duro por todo lo que está siendo la tecnología de una consola que promete y mucho. Seguimos con el Ken responde y es el momento de darle protagonismo al amigo Carlos Rodríguez. ¿Crees que valdrá la pena la nueva generación si en serio va a ir a 30 FPS? A ver, aquí hay mucho que comentar. Primero, 30 FPS estrictamente no. Hemos visto propuestas ya oficiales y confirmadas y también nos queda muchísimo por ver. Cuando veamos los primeros videojuegos corriendo en esta generación lo podremos ver, es cierto que ha habido como un jarro de agua fría donde parecía que todo podía ir en camino a los 60 y los primeros títulos anunciados ya nos han confirmado que van a ir a 30. Dicho esto, ¿quiere decir que todo va a ir a 30? No, evidentemente no. Hay potencial y hay muchísimas posibilidades y muchísimas opciones y es ahí donde yo quiero entrar. Es cierto que el Ray Tracing, y es un detalle que en los diferentes debates hemos pasado por alto, puede acabar siendo un poco el tapón de los 60 FPS ya que esta tecnología, como bien sabéis de trazado de rayos, acaba colapsando muchísimo la potencia, es decir, necesita muchos recursos de la consola. Por consiguiente, pudiera acabar habiendo opciones, como hemos visto con el propio Demon's Souls, donde puedas tener una prioridad visual donde el Ray Tracing sea protagonista y otra donde el Frame Rate sea protagonista. Por consiguiente, si este fuera el camino, yo no veo incorrecto que las diferentes compañías nos vayan dando opciones y alternativas partiendo de la base de todos los detalles que tenemos. Y vuelvo a reiterar, hubo gente que me criticó diciendo que el hecho de apoyar esta opción era negativo para los jugadores. Yo creo que no. ¿Quién en su sano juicio se puede pensar que por 500 euros, que van a costar las consolas aproximadamente, se puede jugar a 4K 60 y Ray Tracing? Es una locura. Es evidente que dentro de esta situación, si realmente hay dos opciones, a lo mejor 4K 60 sin Ray Tracing o 2K 60 sin Ray Tracing. Y un 4K 30 con Ray Tracing me parece bien. Por consiguiente, la pregunta, si valdrá la pena la futura generación, independientemente de que hayan bastantes títulos que puedan ir a 30 FPS, yo creo que sí. Porque a las malas, si va a 30 FPS, quiere decir que todos esos recursos extras de la futura generación se van a implementar en otras cosas también importantes dentro del propio videojuego. Por consiguiente, si valdrá la pena, sí. Ahora bien, dicho esto, para mí lo ideal es que siempre esté esta opción, siempre esté la opción de poder priorizar el frame rate y la opción de poder priorizar, vamos a decirlo, el aspecto visual de la mano del Ray Tracing. Y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el video de hoy. ¿Qué opináis en primera instancia respecto a la sacada de pecho que ha hecho Microsoft con las tecnologías? Eso sí, acompañado de las declaraciones de compañeros desarrolladores de Xbox Series X. Por otro lado, ¿qué opináis del nuevo Kingdom Hearts y de los detalles de Grounded? Y finalizando, siguiendo la pregunta del amigo Carlos Rodríguez, ¿creéis que vale la pena una nueva generación si en serio va a 30 FPS? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!